8 de la mañana 34 minutos esta es radio atalaya y su programa de opinión política punto de vista vamos a entrevistar a continuación a don walter escurrir vaquerizo principal de la publicación análisis semanal columnista del diario el universo y permanente invitado nuestro y de otros medios de comunicación para analizar temas inherentes a la economía a la política etcétera don walter buenos días los saludos del periodista alcides montilla estamos también con mi compañero julio allá a la serra don walter hay algunos temas que hay que conversar con usted pero me nace con con usted empezar con el tema petrolero el tema gas mejor dicho para ser más preciso no ahora que petroecuador ha anunciado que va a invertir por su cuenta y riesgo 100 millones de dólares en el campo amistad con el ánimo de ver si hay sacar sacar gas verdad entonces salen salen algunas preguntas de dónde salen esos 100 millones de dólares tiene petroecuador la tecnología para trabajar en alta mar tiene plataformas submarinas qué pasa si hay algún derrame tiene tecnología usted me puede responder esas preguntas bueno parcialmente porque no tenemos mucha experiencia así desde recientemente sobre lo que puede estar haciendo petroecuador al respecto a mí los 100 millones supongo que van a tener que salir de dinero de las exportaciones petroleras a mí lo que me preocupa así es que me parece que lo que va a ser petroecuador a lo mejor pero por unas cuantas pozos a lo mejor puede subir en alto la producción pero yo pienso que es necesario hacer algo mucho más ambicioso en el golfo o sea que una empresa se haga cargo no solamente del campo amistad sino de un área donde salga a buscar otros yacimientos si hay empresas en el mundo que consideran que hay posibilidades de encontrar gas en el golfo de Guayaquil no solamente el campo amistad entonces tendría que firmarse un bloque más grande para que la empresa no solamente trate de aumentar a 60 millones de pies cúbicos diarios de la producción de amistad sino que perfore en sitios atractivos en el área circundante y de esa manera incrementar de manera importante la producción de gas este yo creo yo quizás mal pensado esta es una manera petroecuador de decir de esta manera no tengo inversión extranjera de esta manera tengo una buena excusa para no contratar la exploración en el golfo y quedarme yo con eso el petroecuador tiene un poco la concepción de que si entra inversión extranjera ellos pierden espacio tienen una visión de crecimiento de la empresa como si fuese competencia como si un supermercado dijera uy viento de otro supermercado iba a ser la competencia y no debería ser así tiene que ser una visión del país el país quiere más producción de gas necesitamos producir mucho más gas para generar electricidad y este vendría a ser un proyecto muy poco ambicioso preferir un par de pozos para ver si aumentamos en algo la producción pero no es algo que va a tener mayor impacto en el futuro yo leo ese problema a esa propuesta de petroecuador que como bien señalas así se acaba de anunciar don walter pero acaba hace poquito nomás petroecuador de declarar de cierto un concurso para adjudicar algunos algunos campos algunos pozos verdad ha fracasado hubo inclusive interés de muchas empresas quedó una y tampoco tampoco pudo porque su oferta técnica fue descalificado o sea antecedentes como para ir a buscar inversión extranjera don walter no tenemos buenos puntos a favor o positivos bueno lo que pasa es que hay que ver por qué descalificaron a las empresas si hay empresas que dicen yo estoy dispuesto a arriesgar entonces hay que darle la oportunidad para arriesgar el Perú ha encontrado gas en el costa afuera al norte del Perú cantidades importantes todo el tiempo está haciendo exploración en busca de gas Colombia está buscando gas nosotros no lo estamos haciendo y el gas es un hidrocarburo con más futuro que el petróleo no lo mal del petróleo lo que digo es que el gas se lo considera que es una fuente más limpia para generación eléctrica y por lo tanto está aumentando la búsqueda de gas en el mundo entonces en ese sentido creo yo que no debió haberse declarado ese último concurso fracasado no sé por qué lo hicieron estoy seguro que habrá empresas que quieran hacer esa inversión y por último don walter la verdad es que cuando uno va y busca en las informaciones oficiales cuál es la producción actual diaria de petróleo en barriles uno dice en 386 mil después baja a 319 después sigue subiendo a 404 mil barriles después baja otra vez por allá otro analista dice no si es necesario el Ecuador sí puede aumentar su producción inclusive habla de 700 mil barriles diarios recordémonos que en el gobierno de Guillermo Lazo se habló de un millón de barriles diarios nunca vino una inversión de 20 de 15 o de 10 mil millones entonces estamos en una oscuridad en el tema petrolero don walter bueno a eso Alcides hay que añadir que la ministra ha dicho que las cifras se están maquillando es que las cifras de producción no son confiables y eso dice la ministra de energía o sea en efecto Alcides es como señala el país no se ha abierto a la exploración petrolera para empezar el campo más prometedor para aumentar la producción el único que se ha descubierto que falta desarrollar que es IDP los vamos a cerrar entonces en ese sentido ahí hay algo negativo después buscar petróleo en el sur oriente ahí los ecologistas han montado una campaña para tratar de evitar que busquemos petróleo en el sur oriente entonces en ese sentido yo pienso que en algún momento dado la población va a tener que hacerse conciencia de que si el país no busca el petróleo a las finales o la economía no crece o le van a subir los impuestos o la vida se le va a hacer más difícil y van a decir no el país tiene que buscar todo el petróleo que tiene y sacarlo ahora mientras que todavía el petróleo se lo valoriza en el mundo y debemos utilizar ese dinero para tener un futuro mejor en el Ecuador en cuando se busca petróleo en el Ecuador hay mayor porcentaje de éxito en los pozos exploratorios de los que hay en Colombia y Perú o sea en el Ecuador se supone que hay mucho más petróleo para descubrir porque el éxito que tienen la exploración petrolera, la perforación es bastante buena pero no se está invirtiendo, no estamos invirtiendo Petroecuador no está en la capacidad de hacerlo y por otra parte bloquea el que entre en las compañías privadas entonces ese es un problema importante y tenemos que superarlo, debemos aumentar la producción y si es posible lo del millón es una meta como decir voy a ir a las olimpiadas y voy a romper el récord mundial pero es bueno tener esas metas aunque no se las consiga porque uno mejora teniendo metas elevadas pero definitivamente es en algo en que el país no está aprovechando su potencial las ocho de la mañana, cuarenta y dos minutos Radio Talaya y su programa de opinión política Punto de Vista estamos entrevistando a Don Walter Spurrier Macrizo más preguntas con mi compañero Julio Ayala adelante Julio gracias Alcides, economista Spurrier qué gusto de saludarlo usted dice que no estamos aprovechando las oportunidades teniendo tantas riquezas ya lo dijo Alexander von Humboldt allá hace muchísimos años decía que los ecuatorianos vivíamos tranquilos en medio de todos los volcanes en erupción y que estábamos sentados sobre las riquezas pero viviendo en la pobreza y que nos alegrábamos escuchando música triste pero así somos los ecuatorianos la explotación del gas del Golfo se la liquidó la tenían disquelista la concesión lo mismo que el puente sur bueno, todo lo que es de acá de la costa yo tengo ese prurito de creer que todo lo de la costa tiene que ser boicoteado por esa burocracia que hace tanto daño al país y que nos ha convertido en lo que somos un país pobre en medio de la riqueza pero la pregunta que le quería hacer economista Spurrier va con lo siguiente el presidente le preguntaron que qué iba a pasar con este aumento del IVA y dijo que cuando ya el país esté bollante cuando ya la situación se haya superado va a volver a bajar el IVA la pregunta que le hago es poniendo impuestos los países se desarrollan bueno los impuestos un cierto nivel de impuesto es necesario para poder financiar la administración pública y para poder dar servicios pero el impuesto en sí pues no se desarrolla en la medida que el Estado utilice el dinero de alguna manera mucho más útil para la ciudadanía de lo que los propios ciudadanos pueden hacer se puede decir bueno si hay un beneficio o sea en Europa mucha gente está o yo diría que la mayoría de la gente está contenta está tan sospecha con los altos impuestos si eso les da salud y educación y seguridad de primer orden entonces dice yo no tengo que preocuparme de que cuando me retire me voy a jubilar voy a tener repensión eso está asegurado mis hijos pueden ir a buenos colegios pueden ir a buenas universidades y es gratis yo tengo un servicio de salud adecuado no tengo que preocuparme y tomar unos seguros privados que me suben las tarifas las primas todos los años entonces si el dinero está bien aprovechado si ayuda al desarrollo si está mal aprovechado más bien perjudica porque se termina invirtiendo en una burocracia parasitaria y la gente deja de tener dinero en el bolsillo para que gente que no esté aportando reciba un sueldo entonces mucho depende del uso que sea de dinero para que sea positivo o sea negativo economista usted es un hombre bien informado siempre es un estudioso de la economía nacional la pregunta siguiente es ¿se está haciendo algo para no dilapidar los ingresos que recibe el gobierno central o el estado como se lo quiera llamar ¿estamos ahorrando realmente o vamos a seguir sacándonos la plata de los ecuatorianos para echarlas en el saco roto qué es el presupuesto del estado? yo creo que todavía hay muchísima ineficiencia y a todo nivel por ejemplo bajo la legislación actual los municipios consejos provinciales tienen una participación importante de los ingresos del estado lo cual en principio me parece correcto porque no tiene que ser que todo dinero vaya a financiar el gobierno central sino que también los gobiernos locales tengan dinero pero hay muy poca observación mucha vigilancia supervisión de lo que hacen los gobiernos locales y en muchos hay una corrupción galopante en otros se desperdicia el dinero en todo caso no se percibe que todos utilicen los fondos que reciben de manera apropiada entonces por ahí podemos hablar hay también un desperdicio de dinero en el gobierno central han tenido mucho éxito los sindicatos del sector público porque el gobierno los funcionarios de turno nunca han estado dispuestos a enfrentarse como sería una empresa privada para aceptar todo lo positivo que presentan pero no aceptar las cosas que son negativas entonces encontramos una burocracia que no rinde cuentas de hecho ahora la interpretación que se hace de la constitución y las leyes limita mucho a que el sector público el gobierno pueda despedir empleados se están dando casos diarios de empleados que tienen que volvérselos a tomar que fueron despedidos años atrás a veces décadas atrás por orden de un juez que además pide que le paguen los sueldos atractivamente todo lo que no devengó más intereses más multas y encima le congelan las cuentas corrientes al ministro y a su esposa hasta que no cumpla con esa orden o sea estamos en una situación muy complicada en un gobierno de Lenin Moreno una funcionaria de la presidencia me decía que había un empleado de la presidencia que insultaba a Lenin Moreno todos los días entonces dijeron que lo iban a despedir y la liquidación les iba a costar 200 mil dólares entonces lo que hicieron es decirle que si usted en su casa le mandamos el sueldo a la casa no lo podemos despedir pero no lo queremos tener aquí que nos insulten de nuestra propia casa entonces esa situación es excesiva una legislación que está hecha para impedir el abuso de los patronos en este caso al Estado o a los servidores públicos para que tengan estabilidad ha llegado a ciertos extremos y más bien hace que el gobierno no pueda hacer las caritas de cuentas estamos viendo los reclamos que hace el gobierno de los sueldos que están pagando en Petroecuador por ejemplo sueldos elevadísimos en el sector privado no se pagan esos sueldos sino para gerentes y qué pueden hacer entonces en algún momento las fuerzas políticas y todos los gremios y sindicatos todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo a poner orden no puede seguir habiendo tantos desperdicios de dinero que portamos los ecuatorianos para el mantenimiento del sector público le converso una anécdota a don Walter me tocó alguna vez ser director nacional del registro civil y había tanta corrupción que comencé a despedir a los empleados para ellos se tenía que hacer un juicio previo dentro de la institución bueno todos los perdimos todos los perdimos entonces dije yo bueno esto no puede continuar porque no solamente que perdemos el juicio sino que el empleado regresa y tengo que pagarle todo el tiempo que no trabajó entonces opté por primero sacarles orden de captura por la corrupción entonces hacía correr la voz de que ya tenía la orden de captura y el funcionario fugaba y ahí sí con tres días que no llegaba ahí sí se lo podía sancionar tuve que inventarme eso porque todos los juicios y si usted revisara los juicios contra el sector público todos están perdidos todos están perdidos ¿por qué? porque hay una razón sencilla el que quiere ganarle el juicio al Estado es capaz de coimar al juez pero el Estado no puede coimar al juez ahí está la ahí está la diferencia ahí está el gran secreto de por qué el Estado pierde todo pero fundamentalmente economista Spurrier ¿ha visto usted el gran parque automotor que tiene el Estado ecuatoriano? es increíble oiga veo funcionarios de ínfima categoría manejando los carros y dándose lija por todas partes muchas veces viniendo hasta los balnearios a pasar de lo lindo con los carros del Estado ¿hasta cuándo tiene que continuar este derroche este despilfarro de los recursos que tanto le cuestan al pueblo ecuatoriano? sí eso hay que ponerle fin y está hablando el licenciado del caso de los empleados que manejan el carro hay los peores casos que es el empleado no maneja el carro sino el chofer que le paga el Estado hay un enorme desprendimiento entonces por eso es cuando a veces dice para defender el gasto público pero es que toda la plata se va en maestros se va en médicos se va en policías y le digo no puede ser que se vaya a esos ministerios pero hay que ver cuánto del presupuesto del Ministerio de Educación realmente se está pagando a maestros que están trabajando que están en sus escuelas que están en los colegios y cuántos son personas que tienen un puesto de escritorio a mí me decía un ministro de agricultura de hace años hace unos 20 años que de pronto había hubo una sería hay una epidemia en Cayambe de pronto hay un problema importante con la ganadería en Cayambe están muriendo las vacas los toros corrió al despacho de ganadería del Ministerio y dijo a ver algún veterinario ingeniero veterinario aquí para mandar a Cayambe y todos le dijeron no nuestro puesto es aquí en Quito en escritorio nuestro puesto es no ir al campo y no pudo mandar a un veterinario teniendo un salón lleno de veterinario todos estaban en un escritorio eso no puede ser así tiene que haber orden y las cosas de entonces acá se han deteriorado enormemente hay que poner orden en el sector público que nuestro dinero se gaste bien y los que pagamos impuestos debemos reclamar ver que rindan esos impuestos con servicios para la población gracias economista el ingeniero Andrés Mendoza Paladines al que le damos el cordial buenos días continúa con el diálogo Andrés buenos días muy buenos días a don Julio Osvaldo allá a la serra y por supuesto al licenciado Alcides Montilla un abrazo para ustedes y un gran buenos días para toda la audiencia del sistema de emisoras Atalaya con un invitado de lujo como siempre aquí tenemos pero este caso pues hay que decirlo así enfáticamente el economista Walter Spurrier Vaquerizo a quien le agradecemos por el tiempo y también le damos el buenos días por supuesto a la master Romina Ceballos que está con nosotros en los estudios de la radio y que con ella vamos a hablar luego de breves momentos a propósito queríamos preguntarle al economista Walter Spurrier sobre esto que ya Alcides le estaba preguntando y es el asunto del del lo que declaró el presidente de la república Daniel Novo en una entrevista a Diario del Universo es lo que tiene que ver con estas bandas para la la fijación de los de los famosos subsidios o para la focalización de los famosos subsidios ¿cómo funcionan estas bandas Walter? el presidente ha sido enfático en que no van a tocar el gas no se va a tocar el gas pero que si se va a tocar lo que tiene que ver con el diésel hacia los sectores que más se necesitan es decir los que más lo necesitan si van a tener la focalización pero ¿cómo se hace con un sistema de bandas? ¿nos lo puede explicar por favor? Bueno yo lo que le he escuchado Andrés es hablar que va a subir la gasolina y que le va a subir gradualmente y allí en cuanto a la gasolina me parece que no cabe ningún sistema especial sino sencillamente subir la gasolina ahora el punto es que subir la gasolina ¿a cuánto la va a subir? no la puede subir mayormente porque nuestra gasolina es de mala calidad es gasolina que en Estados Unidos se llama regular y comparemos el precio me gusta comparar el precio de nuestra gasolina regular o sea la extra y ecopaís con Texas porque Texas como el Ecuador produce petróleo Texas como Ecuador refina el petróleo y produce combustibles y Texas como Ecuador como se supone que el Ecuador es vende la gasolina sin mayor impuesto o sea la gasolina en Texas tiene solo 20 centavos de impuesto el galón y allá está en 2 dólares 85 el galón y aquí con un IVA de 15% va a subir como a 2 dólares 50 va a subir como a 2 dólares 50 entonces o sea pero la gasolina extra la gasolina extra así es entonces realmente campo para subir mucho el precio no hay a no ser que quieran tomar como referencia a los costos de Petroecuador entonces hay quien sabe cuánto nos quieren cobrar por la gasolina pero a lo sumo puede estar subiendo unos 40 centavos el galón no más y claro eso impacta a todos los que consumen gasolina pero los que consumen gasolina no son pues la gente más pobre del país hay gente que claro tiene un carro pequeño viejo usado con muchos años y que le cuesta rodar pero en fin yo pienso que es justificable eliminar el subsidio de la gasolina pero ese subsidio de la gasolina no puede generar eliminación ese subsidio no puede generar tanto dinero por la diferencia de precio con un precio internacional comparable no es muy alto entonces lo del diésel francamente yo no lo he escuchado decir cómo va a subir lo del diésel pero porque yo pienso que tenía la impresión que él iba a posponer lo del diésel para más adelante quizás para un nuevo periodo para evitarse un enfrentamiento con con ISA pero yo pienso que sencillamente podrían retomar el incremento gradual del ISA si es que no quiere subirlo de golpe el incremento gradual del diésel y porque todo tipo por muy sofisticado que sea para tratar de poner precio de acuerdo a la declaración de impuesto a la renta declaración a la actividad económica lo que sea me parece que por más sofisticado que sea y mejores los sistemas de control a las finales no funcionan porque siempre como hacer trampa hacer que no funcionen los sistemas pero lo del diésel me parece que el gobierno hasta ahora no se ha pronunciado a favor de esa alza y no sabría entonces qué sistema es el que están pensando aplicar ya yo yo le comento Walter porque la entrevista está publicada en el universo se la voy a a reenviar el link incluso en el en la primera parte de la misma le preguntan los periodistas el licenciado Galesio y la licenciada Isena Ronquillo le dicen usted ya ha adelantado que eliminarán los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís cómo lograrlo sin que las calles se incendien entonces como les ocurrió a sus antecesores Lenín Moreno y Guillermo Lazo entonces ellos dicen contesta el presidente lo que pasa es que ellos querían eliminar el subsidio a lo que más afectaba la productividad que era tocar el gas y el diésel ahí manifiesta nosotros no vamos a tocar el gas y no vamos a tocar el diésel el concepto más básico es ayudar a que tengamos productividad el subsidio al diésel es esencial el transporte público usa diésel la maquinaria agrícola usa diésel construcción minería infraestructura así empieza más adelante sigue la pregunta o la entrevista y hablan de que él le dice cuáles son las fechas dice lo siguiente tiene que ser un sistema con compensaciones para que no estemos fomentando nosotros mismos el contrabando tiene que estar dirigido a grupos específicos que si lo necesitan por ejemplo los taxistas me he tomado la molestia de revisar los puntos por ejemplo de la conalle y lo que quería la unidad visa una de las cosas que recomendaba era justamente que se focalice el subsidio y que vamos a utilizar un sistema de bandas y cuando le preguntan sobre el sistema de bandas y esto a lo mejor por eso se lo pregunto a lo mejor no lo estamos entendiendo bien dice en el segundo trimestre del año deberíamos empezar a aplicar un sistema de bandas y eliminación progresiva de ciertos subsidios repito sin tocar el área productiva en el diésel ni tocar el subsidio al gas bueno el sistema de bandas sería el sistema que yo lo entendería el sistema que tomó Lenin Moreno y que después Guillermo Lazo suspendió y es de que se pone una banda en que dice este es el precio internacional y hay que moverse hacia ese precio internacional que es un precio que fluctúa porque el precio internacional fluctúa y vamos a hacer un ajuste de 3% mensual hasta llegar a ese precio en otras palabras regresaríamos a ese sistema de bandas probablemente en el caso de la gasolina yo pienso que lo que deberían hacer con los taxistas me parece que es muy complicado darles un subsidio de gasolina a los taxistas lo que deberían hacer es darles facilidades a los taxistas para que cambien de la gasolina al gas y para que anden con gas que les resulta más barato entonces de esa manera se puede aumenta un poco el subsidio del gas pero eliminar al menos de un combustible la gasolina el día que quieran entrar al diésel yo pienso que lo que deberían hacer es no dar subsidio al diésel pero dar subsidio al diésel al transporte terrestre de personas o sea para que los ciudadanos que se transportan en las ciudades o interprovincialmente no paguen más porque eso sería a la gente pobre limitarles en su movilidad lo que sería terrible pero y luego ver si quizás para algunas actividades productivas ver si se puede dar algún cupo alguna compensación pero para el transporte terrestre masivo de carga no porque ese es un costo empresarial que se lo puede pero ahí sí subirían los costos Walter digamos de los productos subirían los costos pero peores son los impuestos que se han colocado ahora entonces ese sería un costo que que subirían pero digamos los combustibles cuestan más en Colombia y Perú por ejemplo y la gente y son países que crecen sin duda sin duda entonces y el impacto no sería mayor porque el costo del combustible en el transporte es un costo pequeño y el costo del transporte el costo final del producto también es pequeño entonces a la final eso es algo más llevadero hay que poner tremendos impuestos como los que se están colocando ahora sí la verdad es que a nivel internacional el costo del diésel no sólo digamos Colombia Perú en otros lados está en 5 dólares 4 dólares 50 como mínimo ¿no? así es así está es muy alto incluso más alto que el de la gasolina Don Alcides Ezequiel Montilla seguimos con sus preguntas cuando son las 9 de la mañana con un minuto Don Walter he leído algunos de sus comentarios y lo noto muy pesimista respecto al tema del presupuesto 35.536 millones de los cuales pues para gastos diversos superar déficit deudas etcétera tendremos que ir a conseguir como 10.000 millones este es un presupuesto irreal porque al final de cuentas termina el año y uno no sabe cuánto hemos gastado siempre es irreal y diría que es ficticio no veo ahí una un moto interesante por ejemplo inversión pública entonces es un país que tiene como instrumento de desarrollo el presupuesto con estas debilidades es un país que va como dijo alguien a tener un crecimiento de menos 1% menor que la población que crece al 3% o al 4% vamos a seguir en recesión Don Walter o es que el gobierno va a tener que irremediablemente volver a tomar medidas drásticas más allá de que suba el IVA ¿verdad? bueno deuda muy fuerte y el dinero se malgastó o sea si ese dinero hubiera estado produciendo algo dinero para el estado o para la empresa privada que paga impuestos o para los ciudadanos que pagan impuestos sería llevadera esa deuda pero no lo es entonces todo este esfuerzo fiscal grande que estamos haciendo a los ciudadanos nos suben tres puntos el IVA suben al 5% el impuesto la salida de divisas que al final los pagamos a las empresas les obligan primero le recargan el impuesto a la renta del año 2022 tienen que pagar el impuesto a la renta del 2023 y le piden el anticipo del impuesto a la renta del 2024 se tiene que estar pagando impuestos a la renta como por tres periodos distintos a la banca les pagan un impuesto sumamente elevado y todo ese dinero el estado va a cubrir gastos que antes se financiaban con deuda que no puede tener entonces a las finales los ciudadanos perdemos dinero por eso no quiere decir que el gobierno lo está revirtiendo la economía porque no está aumentando su inversión sino que sencillamente para cubrir gastos burocráticos entonces esto va a significar una pérdida y la misma del sector privado de los ciudadanos porque vamos a tener menos dinero vamos a poder consumir menos los ciudadanos los empresarios y los emprendedores no van a poder invertir tanto o comprar tanto entonces y además el gobierno está obligado a no ser que la corte constitucional sea piade está obligado este año a invertir en eliminar la producción petrolera del campo y de té o sea invertir en destruir producción entonces por eso es que ese crecimiento de 0,8% del PIB presente año que a lo mejor ni eso se va a cumplir entonces el asunto es que hay que redimensionar el tamaño del Estado y va a haber que abrir a la inversión privada porque ese es otro problema tenemos corchada la inversión privada porque es sospechoso la inversión privada si es la inversión privada acerca de comunidades eso puede modernizar las comunidades y eso es malo porque tienen que vivir como vivían ancestralmente entonces hay que hacer consulta y las tienen que hacer empleados públicos si se va a hacer invertir por ejemplo en la nueva fábrica estudios de impacto ambiental pero muy profundos porque toda nueva inversión que significa nuevas instalaciones impacta al medio ambiente entonces otro problema y está corchada la inversión y si se corcha la inversión no viene dinero del exterior no se utiliza el dinero en crear fuentes de empleo y vamos mal entonces de pronto hay que replantearse todo porque el país tiene el potencial como estábamos conversando con Julio allá el potencial que hay para salir del país adelante de lo que decía Humboldt y sigue siendo verdad pero nos empecinamos en impedir que la economía crezca y eso es algo que tenemos que en algún momento dado tenemos que descorcharlo y hacer que la economía crezca vamos a tener que tener una combinación de un Millet como tiene la Argentina con un Bukele como tiene el Salvador para que tengamos seguridad y crecimiento económico está complicada esa mezcla Julio continúe con más preguntas gracias economista Spurrier tengo entendido que el país está cumpliendo con el pago de la deuda pública especialmente con los organismos internacionales la pregunta es ¿podemos seguir prestando? ¿tenemos capacidad para seguir endeudando? ¿nos dan crédito internacionalmente? bueno a los organismos multilaterales nos hacen desembolsos y normalmente lo que presten el BID Banco Mundial la CAF por lo menos compensa si no más lo que les tenemos que pagar en los créditos que se vencen con el fondo monetario es distinto porque nos dieron una cantidad extraordinaria de dinero a partir del 2020 y hay que comenzar a pagarlos a partir del 2020 a partir de este año 2024 hay que pagarle al fondo monetario una importante cantidad de dinero de lo que nos prestó entonces el gobierno tiene que plantearse ir al fondo y decirle mire yo ya he hecho todo esto para incrementar mis ingresos fiscales pero debido a los problemas que hay subida tasa de interés internacional etcétera no me va a ser posible pagarle a usted lo que le debo deme un nuevo programa en que me se embolsa un nuevo dinero y con ese dinero yo a su vez le voy a estar pagando la deuda que tengo con usted entonces los organismos multilaterales el objetivo del gobierno sería poder conseguir nuevos fondos que compensen a lo que se está pagando lo que se debe con la banca con los emprendedores de bonos ahí es más complicado ahí no nos van a prestar mejor dicho si queremos pedir prestado nos va a ser al chulco por el riesgo país y eso no ahí no vamos a tener ingresos lo que se podría hacer es que entre dinero por el sector privado pero eso también lo están dificultando con el alza del ISD al menos para que lo traigan los bancos pero el gobierno está limitado en los fondos que puede obtener del exterior esencialmente con los riesgos multilaterales y tras una negociación y luego sí van a tener que atender el pago de la deuda con los tenedores de bonos a no ser que quizás el próximo año 20 26 tenga que sentarse a reprogramar esa deuda economista un tema que me da la impresión estamos marcando el paso en el mismo terreno es el tema de la seguridad social ve usted perspectivas de que se pueda salvar al seguro social bueno si hay como hay varios estudios y el asunto es que nadie quiere tomar la sartén por el mango porque la solución al seguro social va por un lado de reducir los pagos que hace el seguro social y por otra parte incrementar sus ingresos más allá que también se requiere tornar más eficiente el seguro social o sea que realmente su presupuesto vaya a dar servicios y a pagar pensiones y no mantener una burocracia inútil en todo caso lo que había planteado la última comisión que se armó es que requiera un mayor número de años de aportes para poderse jubilar de esa manera evitan subir la edad de jubilación porque no es que van a subir la edad para jubilarse pero sí los años que ha aportado para poderse jubilar y de esa manera entonces y hacerlo de manera gradual de esa manera demorar el tiempo en que uno paga la comienza a pagar pensiones y por lo tanto disminuye el número de años en que se pagan las pensiones porque resulta pues que hoy los que nos hemos jubilado vivimos más años de lo que vivían los que se jubilaban en el año 70 y sigue por tanto de manera similar por ese lado esa es una de las soluciones en cuanto a las pensiones en cuanto a salud la situación es mucho mucho más complicada por todos los incrementos de servicios de salud que se han dado que no se los puede no se los puede financiar y lo que en parte ayudaría al menos por los próximos años a mejorar la situación del seguro social es si se incrementa el empleo pero por eso la economía tiene que crecer porque si se incrementa el empleo más personas entran a aportar y el problema es que con tan poco nuevo empleo no entran suficientes personas al sistema de seguro social para compensar las que se están jubilando entonces hay como ir solucionando el problema a lo mejor no es una solución final pero si dilatamos el problema y disminuimos su magnitud nos podemos dar por buen servido porque en muchos países hay algo de subsidio del seguro social y aquí pues no vamos a eliminar ese subsidio sino quizás contenerlo Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines por favor continúa con el diálogo Gracias Julito muy amable para agradecerle al economista Walter Spurrier por estar con nosotros esta mañana un muy buen día Walter y ¡Gracias!